Un cobertizo de mantenimiento en Shawnee, Kansas fue destruido en un incendio en la madrugada de hoy miércoles. Sucedió alrededor de las 5 de la mañana en el centro de esquí sobre hielo de Kansas City en Johnson's Drive. Un trabajador que caminaba con sus dos perros cerca del cobertizo oyó tres explosiones y notó que el fuego venía por el techo. Según un encargado de incendios del condado de Johnson, el incendio demolió un cobertizo separado muy cerca de la pista de hielo central. Nadie resultó herido durante el incendio y la causa todavía está bajo investigación. Se presume hubo una fuga de químicos volátiles que causaron los daños. Los bomberos estiman que el incendio causó 750 mil dólares en daños.